Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando la Declaración de Fe número 6 de la Iglesia de Dios. Estamos viendo esta serie, se intitula Ordenanzas Cristianas. Ya habíamos hecho una introducción acerca de las dos ordenanzas cristianas por excelencia, que una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Ya habíamos visto en este canal algunas explicaciones acerca del bautismo, pero en esta presentación en particular es con base a cómo está redactado o explicado en las enseñanzas de la Iglesia de Dios aprobadas por el Concilio Ministerial de Norteamérica. En esto creemos, este es el libro de doctrina que se utiliza en la Iglesia de Dios para Estados Unidos y para Canadá, aprobado por el Concilio Ministerial. El bautismo cristiano tiene su origen en el ejemplo del Señor Jesucristo y en su enseñanza de la Gran Comisión. Es decir, él fue quien dio el ejemplo acerca del bautismo. Para dar un ejemplo, a los que le seguían, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán al comienzo de su ministerio público. Juan, ese profeta notable que preparó el camino para el Mesías, él predicaba, según lo escrito en Mateo capítulo 3, Entonces, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Multitudes bajaron a oírlo para confesar sus pecados y para ser bautizados por él en el río Jordán. Esta obra la hizo Juan el Bautista. Jesús de Nazaret vino también entre la multitud para ser bautizado por Juan. ¿Se imaginan? Entre las multitudes, posiblemente haciendo una línea para ser bautizados, porque habían muchos. Y Jesús pacientemente se coloca también él en la línea de los que estaban siendo bautizados. Pero Jesús, como no tenía pecados que confesar, y sabiendo esto, Juan se resistía a bautizarlo. Pero Jesús le contestó, Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Esa fue la respuesta de Jesús. Y Juan, latinadamente, no lo quería bautizar. ¿Por qué? Porque todos venían y confesaban sus pecados y eran bautizados. Mientras que Jesús no tenía pecados por confesar. Entonces Juan consintió con la petición de nuestro Señor. Y lo bautizó. Y cuando Cristo salió del río, el Espíritu Santo, o cuando iba saliendo del río, el Espíritu Santo vino a él como una paloma y una voz desde los cielos. Declaró, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Según siempre, el relato de Mateo capítulo 3, versos 15 al 17. Al comenzar su ministerio, Jesús y sus seguidores más cercanos, hicieron y bautizaron aún más discípulos que Juan. Es decir, una vez Jesús es bautizado, también ellos empezaron con la práctica del bautismo, aunque realmente eran discípulos los que bautizaban. Y poco a poco, el ministerio de Juan fue mermando, y él ya no bautizó más. Y fueron los discípulos de Jesús los que estaban bautizados. Después de su muerte y resurrección, al final de su ministerio terrenal, Jesús instituyó el bautismo como parte del proceso de hacer e instruir discípulos. Él dijo en Mateo capítulo 28, Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comenzando ahí, el bautismo vino a ser una práctica normal para cristianos convertidos. Y es que el bautismo en agua expresa gráficamente la conexión del nuevo discípulo con la obra de purificación y redención de Jesús en la cruz. Esta conexión se desarrolla en algunos pasajes claves de las epístolas del Nuevo Testamento, donde ya se empieza a evidenciar esta práctica, las explicaciones, y por qué se hacía. Estos versos insisten en que el bautismo en agua para el creyente está estrechamente ligado a la muerte, la sepultura, y la resurrección de Cristo. Estos tres acontes son esenciales para que el bautismo tenga significado. ¿Ya está bautizado usted? Si no está bautizado, busque a un siervo de Dios para que le bautice, pues es necesario cumplir con este ritual hermoso que dejó instituido nuestro Señor Jesucristo. En la próxima clase continuaremos viendo algunos significados o beneficios del bautismo.